De Sontepec de Adalma, Hidalgo Ahí están las letrotas Ahí están las letrotas Es el pueblo de los manantiales También hay colecciones Este es el jardín A ver si se escucha porque no traigo el micrófono Como es típico de Tula Artesano Se le olvida el micrófono Ahí está el pequeño jardín Recuerden que hay muchos manantiales en Te Sontepec Acabamos de ir allá abajo Sale, va corriendo con Creo que la Lady Quejitas va a comprar Un helado Órale, esto está chido Sale Ya, por cuál te decidiste Ay, hay chilito Y hace mi antojo ¿Quién despacha aquí? No sé ¿Quién despacha aquí? Chanclas Estoy enfocando a la basura Órale, vamos para el lote Buenas tardes Buenas tardes ¿Ya tiene? Ya ¿Esquites o elotes va? Sí Deme unos esquites ¿Qué cuestan? Veinticinco Con todo Ay, no, la mitad, tantito Este chile Ya, sí Este es pan Y limón Los mayonetas No, esa está arriba Por favor Chile y limón Sí, por favor Guía, se me antojó ¿Qué vas a comprar? Uy, estoy confiando Algo salabra la cosa No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Mejor si ya te dañaría Si tú me contieras Si tú te dañaría ¿Ya se me antojó? ¿Arriba así te puedo mover? Sí 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 No, no lo he grabado. Sí, ya la prendí. La pago y va a perder. 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 Sí, allá está chido. A ver. Ay, qué bueno allá. No te confíes, eh. No, aquí sale el agua. Muy bien. Mira, lo malo es la basura. Sí. Pero no más sale el agüita de allá. Sí. Harta agua. Otra salida de agua aquí. Ahí hay. Ahí hay popó ahí. Por ahí. Mucha agua. Mucha agua. Ustedes son Tepec de Aldama. Hidalgo. ¿No se dan ganas? A veces. Ahí el caballito marcado. JC. Ah, no, J.O. No. ¿Cómo? 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 Yo creo que sí, un río que venga de allá arriba. ¿No se ve? Ahí sí hay charolitos, mira. ¿Ya los viste? Hartos charolitos. ¿A poco? Ay, a la vida. Como la selva lacandona. No, que no me metía. Vamos a investigar algo. Que la ley de quejitas me aventó. Y no quiere que me vaya a Argentina. ¡Hala, está bien chingón! Esta es la selva. ¡Vete a hacer un pepe! ¡Órale! ¡Está bien chido! ¡Ya llegaron las piedras. ¡Rock and rollayras! Está la agüita de coco. ¡Oh, qué chingón! ¡Oh, qué chingón! ¡Mira nada más! ¡Qué chingón! ¡Ay, chingón! ¡Mira nada más! ¡Nada más! ¡Mira, nada más! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale un chico! ¡Uy! ¡Le doy un putazo! ¡Órale! ¡Estás mi chingón! ¡Sale un chingón, pero! ¡Ya lo encuentro! ¡Ya lo encontré! ¡Ya lo encontré el camino otra vez! ¡A ver qué tal! ¡Salió la grabación y me di un putazo! ¡Sabía! ¡Herido! ¡Herido! ¡Para la ambulancia! ¡Métete! ¡Está bien chido! ¡Nomás que ya me di un putazo! ¡Me di un putazo con una piedra! ¿Por ir grabando? ¿No te resbalaste? ¡Sí! ¡Ugh! ¿Sabía que sería verdad? ¡No, ya no! ¡No! ¿Y allá está calientita? ¡Está calientita! ¡Ajá! ¿Está calientita? ¡Sí! ¡Métete! 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 ¿Pisa aquí? ¡Pisa ahí! ¡Pisa acá! ¡Está todo duro! ¡Está duro! ¡Está duro! ¡Si hay escalones! ¡Ay! ¡Yo no pisaré un pedazito! Y ya, los mataste. ¡Eres una asesina! Ahora sí me vi hinchida. Me vi hinchida. Más abusada ya porque hay piedras. Aguanta ahí, aguanta ahí. ¡Órale, foto! ¡En la vida vas a tener una foto de esta magnitud! ¡Ay! No lo había soñado. No lo había soñado. ¡Ándale! Aguanta porque te vas a dar un chingadoso allá, espérame. Allá parece una selva. Te digo... Allá parece como si estuviéramos en la playa. Pero estamos en Tezontepec, niña. No compares cosas. No. Investiga cosas. Vámonos, adelante. ¡Órale! Está mejor el río porque... Te estoy... El río no es como la playa. O sea, es mejor porque... Sí, sí, sí. Es apegostioso porque no tiene falta. ¡Cállese! Es despacio allá porque hay piedras. ¡Mírala! ¿Dónde andas, niña? A ver. Oye, no trajes. Una foto ahí. Voltea para acá. Foto, 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 foto. A ver, toma una. No más arriba, ¿eh? Arriba. El botón. Sigue grabando. ¡Volta, Lomo! ¿Qué se ve? Sí. Pero no se ve el agua. Dulce. Ya. Está preocupado por la moto. Está preocupado por la moto el señor Omar. Aguas, las piedras. Aguas, las piedras. Ahí, vete despacio. Mira, te voy a guiar. Te voy a guiar. Aquí en medio. Despacito. 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 ¡Ay! ¡Oh! Sí duelen. Aguas, ¿eh? Porque hay piedras más altas y no las alcanzas a ver. Sí, unos zapatos de agua. Pero ya, ni modo, no los trajimos. ¡No, mamá! No trajiste ni el bikini. Sí. Para lucir las lonjas. Es como un masaje. Es un masaje. ¿Se podrá subir? No puedo. A ver. Espérame. Es que aquí se me atoró la pata. Sí puedo. Va. Ya, estoy viejo. Mira una alivélula. No te muevas. Por fin capté una alivélula. ¿Dónde está alivélula? Que no te veo en el celular. ¿Qué? Foto, 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 foto. Espérate, espérate. Espérate. Es que tiene que reaccionar el teléfono. Ahí está. Quítate la gorra para que se te vea la cara. Ahí. Sonríe. Así, volteada. Ándale. Mira, está alivélula la que no la veo. Espérate, no te muevas. No la veo. Ahí está alivélula, no que no. Vámonos. No, no, no. ¿Quieres eso? Se me haja el celular. Ajá. Aquí, mira. No te resbalas. Y te vas a pegar el puto. Te duele bien cabrón. No, sí, son las figuras. Fácil. Ya. Ya. Aguas, alza los pies así, ¿eh? Sí. En las piedras. Sí. Sale. También te gusta. Encantados de venir aquí a Tezontepec de Aldalma. Tezontepec de Aldalma. Hidalgo. ¿Qué pasó? Es la vitálica. Ahí anda. Inmortal. ¿Eh? Está muy tranquilo. Ahí vas a tapar una película. De Amor. De Amor. Va a escribir un libro. Para grabar y empezar a decir tus poesías. La vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Un poema para los cubanos. Saludos al Paquito del Berrio. ¿Te gustó? Fondo, 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 fondo. No son nada. ¿No? Aquí seguro han de venir gente para pescar. Por eso le pusieron la... Ah, para retener aquí el pez. Sí, llevárselo. Y nosotros estamos molestando aquí el asunto. Puede ser. Pero no les hacemos daño. Más hace daño la basura. En fin. Bueno, despídete. ¿Te gustó? Sí. Porque se va a acabar el... Se va a acabar el... ¿La pila? Visiten Tezontepec de la Midalgo. ¿Cómo, cómo? Visiten Tezontepec de la Midalgo. Visiten Tezontepec. Está chido. No se van a arrepentir. Bye. Víde, v好了. Tengo una risa.